Hola a todos, pues nada, como veis, este videoblog es para hablaros de la película Amanecer parte 2. ¿Qué puedo decir de esta película? Pues sí que tiene muchas escenas del libro que no salen, prácticamente. Yo no las he echado en falta, la verdad es que hacía bastante tiempo que me había leído el libro, igual es por eso. Yo, la verdad, si no os habéis leído el libro, también os recomiendo que veáis esta película, pero claro, si habéis visto las anteriores, si no, no os va a servir de nada. A lo del libro, os puede, os va a sorprender bastante, incluso hay una escena que yo me he quedado flipado con ella, y Aida, Rubira, estaba conmigo y años, vi los cuentos, que estaba la pobre alucinando el córnero y diciendo ¿Pero esto pasaba? ¿Pero eso era así? ¿Qué han hecho con la película? Esto es muy diferente al libro. Ya me lo he dicho, es una escena que era súper espectacular, todos con la boca abierta, bueno todos, menos mi hermana, pero bueno. Ella se huele las cosas y ya está, no quiero decir nada, yo solo digo que él no es lo que parece. A mí me ha encantado mucho la película, ya os digo, un buen final para la saga y para mí la mejor película de todo, de todas. Si comentar el pequeño homenaje que a mí me ha gustado, que es cuando se acaba la película, antes de los Hale-Tons, que ponen un pequeño homenaje, donde te salen todos los personajes, todos los actores que han salido en las películas. Es un pequeño toque en plan, yo que sé, para reconocer su trabajo, ¿no? Aunque se le haya salido en una, pero tiene mérito. ¿Qué os puedo decir más? Ah, sí, que aunque la chica del cine os diga que no hay ninguna escena después de los créditos finales, vosotros esperad. Porque lo hay. No sé muy bien de qué va, porque claro, nosotros no nos ha timado la chica, pero sé que está relacionado con Jacob y René Smith de adulta. Ahí os lo dejo. No sé en qué comentaros más, porque si no os descriparé la película y nada, solo me queda decir que eso es lo que hay.